y Muchísimo frío en este estudio Tenemos una estufilla Hay una especie de estufilla que creíamos que no funcionaba y nos hemos dado cuenta que sí que funciona No sé si bien o mal porque pone... Es cierto que otros días no hemos conseguido que dé ningún calor y ahora está dando algo de calor ¿Hay un botón que hemos tocado? Sí, algo hemos hecho bien esta vez ¿Cómo te calientas tú? Aparte de... ¿Cómo te calientas? En tu casa Calefacción a muerte Tengo calefacción estatal que me cuesta... Al final siempre cuesta un puñetero dinero ¿Gas natural? Sí, gas natural Yo tengo gas natural Y me pongo la calefacción... Pongo hasta la del baño El toallero que tengo que tiene calefacción lo pongo siempre Porque ir al baño cuando está todo calentito y de repente ver un baño inóspito me parece un bajón muy grande Pero... A ver... ¿Aparatillo de aire... ¿Aparatillo de aire caliente? Por ejemplo Lo usaba en otros momentos de mi vida pero he dejado de usarlo De hecho creo que lo tengo en un trastero del que ahora mismo me da miedo entrar Pero por ejemplo ahora que he hecho un mogollón de frío ¿No coges... No ha habido días que has dicho pongo la calefacción pero... Lo que he hecho ha sido poner la calefacción día y noche sin parar desde hace una semana Eso es lo que he hecho Esto me va a costar un dinero Un dinero que no me va a gustar La paletada La paletada De gastar He gastado mucha calefacción en esta semana y espero reducir el gasto y el consumo durante las próximas semanas pero es verdad que ahora mismo era como mira yo quiero felicidad por desgracia estamos mucho más tiempo en casa aparte del tiempo que haga y honestamente quería calor todo el rato Yo es que hago la paletada de no... de no intentar no gastar Bueno, está muy bien ¿No? Esa paletada no seré yo Pero en plan tengo frío O sea, en plan esta semana por ejemplo ha habido días de estoy así todo el rato coño pon la calefacción un rato la pongo un rato pero luego la quito enseguida como diciendo ya se ha calentado la casa la quito no se ha calentado la casa no se ha calentado la casa Tienes ese gen de padre o madre de apagar las luces porque no sé cuánto o apagar la calefacción enseguida Desenchufo la televisión por las noches Haces eso, ¿no? Sí No, no, eso está muy bien Esto me lo... Pero esto viene de... Yo lo hago mal Esto viene de mi familia Exacto O sea, en mi casa por las noches la televisión se desenchufa Pero mamá, ¿qué más da? Se desenchufa Llega un momento en el que ya lo que me molesta es la luz roja Ya Que haya una luz encendida todo el rato ahí puesta Entonces tiene una regleta y la desenchufo Y... Pero... Y como creo que no está mal aunque lo haga por manía más que porque de verdad esté bien o mal A lo mejor estamos hablando de que te ahorras un euro cada tres meses Que hay que decir No es que te ahorres pero que... No lo sé No sé Igual de pronto ahorras más Ahora yo te podría decir lo hago porque es más responsable con el medio ambiente Podría decir eso pero es mentira No vas a caer en eso Me molesta esa puta luz roja de Terminator encendida Cuando estás en un hotel no consigues dormir y solo ves la luz roja de la teléfono mirándote Dices ¿Dónde estás enchufadeja de puta? Apágate Apágate Es que ha hecho mucho frío Ha hecho muchísimo frío Ha hecho mucho frío Ha hecho mucho frío Lo hemos pasado muy mal todos Ha hecho muchísimo frío Especial puto frío Especial puto frío Especial puto frío grabado Vamos a explicar el tenet Sí, vamos Ernesto el Mago Nesto Ernesto el Mago Nesto otra vez Vuelve Ernesto el Mago Nesto Ernesto el Mago Nesto ya ha estado aquí La gente no lo sabe porque le van a ver después Ha vuelto pero ahora vuelve otra vez sin haber estado todavía Este programa se graba después del programa de la semana que viene ¿Cómo es eso? Ahora cogéis un folio os lo escribís ¿Cómo? Perdón Este programa se graba después O sea se emite antes que el programa que acabamos de grabar Teníamos una invitada y no hemos querido que terminara tan tarde entonces la hemos grabado antes pero la vamos a la vamos a emitir después porque el especial puto frío necesitaba nuestra atención O sea por ejemplo en el programa anterior que es el de la semana que viene hemos abierto unas cervezas artesanales que nos ha regalado alguien pero no lo hemos contado Exacto Simplemente no las hemos bebido Sin embargo ahora vamos a contar de quién son estas cervezas Estuve la semana pasada actuando en Valladolid en mi casa por cierto muy bien Muy bien Muy bien Pues fueron 100 personas Entiendo en tu casa quiere decir Bueno en mi casa No actuaste en tu casa pero muy cerca de tu casa Pero casi muy cerca O sea fui andando Fui andando que me dio muchísima alegría en Valladolid la gente simpaticísima y vino un chico Alfredo me dijo escucho la paletada y os he traído unas cervezas artesanales Maravilla La paletada Alfredo La paletada Alfredo De hacer cerveza artesanal Eso es Y acabar ganándote la vida con eso Digo pero Alfredo cuéntame tu vida Claro Tú empezaste por Milana 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 Se llama Milana Milana La cerveza de Alfredo Para acabar más pedo que Alfredo Cervezamilana.com Alfredo Por 6 Sí Te viene en el ¿Sabes? En el Esto era maravilloso Estos están ya dos aquí y luego hay más que ya no están Un brindis por Alfredo Un brindis por Alfredo Me cago en la leche Alfredo Por ti Por ti Y por todas las cervezas artesanales del mundo Y por todas las carreras Con proyección como la tuya Empezó por hobby Alfredo Y ahora Se ha convertido Y ahora se gana la vida con esto Porque Porque las vende Así que mira www.cervezamilana.com Si le compramos todos Un botellín de cerveza Un pack de 6 botellines A Alfredo Sí Le damos una alegría Pues a lo mejor Alfredo De repente el mes que viene Está haciendo champán artesanal Porque nadie hace champán artesanal Todo el mundo en cerveza artesanal Nadie hace vino artesanal No Es mucho más complicado Muchísimo más complicado El vino artesanal Nadie hace Absenta artesanal Absentanal Uh Uh Durísimo Uh no me esperaba esto Durísimo Este no me lo esperaba Nadie hace Bueno de hecho nadie hace absenta Ni nadie la bebe Nadie bebe absenta Absentanal eh Chicos Absentanal No lo habéis perdido Habéis perdido ha dicho absentanal De nada Eh Nadie hace Nadie hace Bueno no voy a decir Mi padre hace licor de membrillo artesanal Y el licor café ¿Tu padre hace licor de membrillo? Sí Sí no sé por qué Le dio por hacer licor de membrillo Eso suena a que te pega una hostia Eso suena a dulce Eso suena a Es muy dulce Eso suena a que según te lo bebes Le metes un cabezazo a la persona que tengas Inmediatamente al lado Es muy dulcecito Que quiere decir es bastante empalagosito Pero está bueno Está bueno La verdad que le queda rico Y yo soy muy fan del licor casero que hacen los gallegos En Galicia Ese licor café que hace una abuela Que hace una madre En Galicia Eh Basada en Pues en En recetas ya Atávicas Que lo tienen en una botella de plástico Eso es maravilloso En una botella de plástico Que lo han Que lo han hecho ellos ahí Veías unos Un documental Un documental Un programa Un reality creo que era Un reality Que hacían en Ya no me acuerdo en qué canal No sé si era Discovery Max O uno de estos O Que era ¿Y qué hacían? Un Shiner Creo que era Que eran gente de Estados Unidos Que se dedicaba a hacer licor ilegal Que tenían destilerías ilegales En mitad del bosque Y entonces iban en mitad del bosque Lo típico que dices No puede Esto es mentira O es verdad Esto no puede ser Un poco me diciendo De verdad Hay un tío Haciendo licor De forma ilegal Y tiene tres cámaras encima Diciendo Viene por ahí la policía Creo que está aquí la policía No lo van a ver No vamos a ver Claro tío Eso es terrible O está allá No lo sé Pero bueno En los pueblos Ya han ido prohibiendo El hacer El hacer licores Con Como alcohol No sé cómo se llama Patata Etílico Hay un alcohol O usar la patata Por ejemplo Para hacer licor Que creo que es el licor Más fuerte que sale Bueno el bosque está hecho de patata Fíjate pues así pega Claro pero que hay mucha gente Que hace licar Es como Comprar alcohol En teoría puro Que es como un alcohol No sé Se vende con una licencia Y ese consumo por ejemplo Y esa venta de ese alcohol Está muy muy vigilada Porque aparte es malo Para la salud Si te lo tomas así Pidas un pedo Que lo flipas Más pedo que Alfredo Más pedo que Alfredo Alfredo que es el que Nos ha hecho esta cerveza Milana 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 bonita ¿Cuántas milanas Nos hemos tomado? Milana bonita Qué bonita frase Qué bonita Paco Umbral Paco Umbral Paco Raval Paco Umbral Pues está muy rica tío Está muy buena Está muy buena Estoy disfrutando Sí 100% natural pone Y además me ha hecho mucha ilusión Lo que Lo que me dijo Lo que representa Y me dijo para Y me dijo Sí a mí Hombre a mí una persona Que te da Unas cervezas que ha hecho él Porque le hace La ilusión dártelo Porque nos escucha Sí Me hace muchísima ilusión A mí también me hace mucha ilusión Que te la haya traído Me flipa mucho Que hagamos un podcast Que la gente escucha Sí Eso está muy bien Que haya gente 3, 4, 20 Que escuchan Eso está muy bien Y que acompañas Porque a mí Los podcasts que escucho Me acompañan Y en serio Me da la vida O sea que Fíjate Que bonito todo Fíjate que bonito Que bonito Cuánto folclore ¿Verdad? Vamos a hablar de paletadas Paletadas nevadas Paletadas nevadas Paletadas nevadas Venga La mayor de todas Creo que la primera Que tenemos que decir Sí Es la paletada De recoger nieve con la pala Esto es una paletada Es que claro Como su propio nombre indica Claro La paletada de la pala La pala y tal De hecho hay que decir Que paletada Aunque nosotros Ya se hayamos usado En el logo Una paleta de jamón Sí Realmente paletada Paleto Vendría más bien De una especie De uso Pues peyorativo De O sea un insulto peyorativo Contra la gente Que usa palas Como Dando por hecho Que tienen menos Pues cultura Lo que sea Que otros son paletos Bueno pues se han cagado Para todos los demás Los que tienen palas Exactamente Porque han sido Los que han mandado O sea En la pandemia En la cuarentena Los que eran dioses Los que tenían levadura En la nevada Los que eran dioses Los que tenían palas No no Los nuevos héroes No llevan capa Pero llevan palas Llevan palas Eso es así Yo no tengo palas Yo tampoco Ni he intentado tenerla También te digo O sea No has querido hacer el esfuerzo De irte a alguna de esas tiendas Que están por tu barrio No he despejado Seguro que tienes Un Leroy Merlin cerca Sí O algo Sí No O sea Bueno Tengo un Carrefour En Carrefour Hay palas Hombre habrá palas A ver En el Carrefour De tu barrio Puede que haya palas Yo creo que en el mío No hay palas Porque el tuyo es Carrefour Express Que es como Un supermercado Bueno no Tengo No sé si tengo de los dos Ahora que lo dices El mío es palas El mío ya te digo yo Que es palas A hormigoneras no Por ejemplo Hablamos del Leroy Merlin Que clase de peña O sea Entiendo que O sea entiendo que Vayas al Leroy Merlin A comprar Pero No hay cosas que venden En el Leroy Merlin Que dices Esto es demasiado profesional Que te sobrepasa Que dices Mira esto ya no es para mí Esto ya no es para mí Para mí no es Unas herramientas O sea a mí a veces Me gusta ir al Leroy Merlin A dar una vuelta Por lo que me veis carísimo Yo creo que algún día Cuando sea mayor Empezaré a ser ese viejo Coñazo Que va a la ferretería A la ferretería de barrio Pero guay Grande A decir Tienes anillas A llevar una Es decir Tienes como esta otra Creo que ha llegado Un momento en mi vida Que quiero ser esa persona Que se ha desentendido Durante muchos años De actividades manuales Y que de pronto Encuentre Pues no sé Cuando ya sé Cuando mi cuerpo A lo mejor ya no acepte Tanto alcohol O tanto sexo O tantas cosas Creo que Y solamente acepte Pues comer Bien Y dar paseos O ver películas Qué rollo ¿verdad? O sea Acabas de decir O sea cuando seas yo Cuando Comer Ver pelis Y pasear No que también es lo que hago yo Pero me refiero cuando ya Cuando ya me vea Si me haces más cosas Igual más cosas Puede que hagas más cosas Sí, sí, sí Hay Ha quedado como muy Cuando mi cuerpo ya dejé de viajar a la luna ¿No? Claro Tú tienes un Leroy Merlin Yo tengo el Carrefour Express Y me da igual No, la verdad es que La verdad es que Creo que Quiero ser esa persona Que aprenda a hacer cositas manuales Que de pronto diga Me voy a hacer una estantería en casa Me voy a arreglar yo solo X cosas Es que soy muy inútil Siempre he sido inútil de eso Soy muy inútil Pero hay una parte de mí Que digo Quiero ser ese hombre renacentista Que en realidad puede hacerlo Querría ser ese tío Que tiene una pala En su casa A lo mejor solo para quitarle la nieve A mi coche Y que le den por culo al mundo O ayudar un poquito en mi portal Pero tampoco me voy a poner aquí De ser el héroe de la pala Pero ese poquito Ese poquito No quiero salir en Twitter Como casado Como esta gente Como políticos Como diciendo Mira que yo cojo la pala ¿Sabes que quitó nieve De la puerta? Casado Y luego fueron a grabar Y no había quitado más Quitó la que se vio en el vídeo ¿Sabes cómo? Hice así Y luego fueron y dijeron Pero no hay más quitada Y ya está Tienes que hacer el caminito entero Y a tomar por saco Tienes que hacer todo Bueno, nos ha dado A Boris Izaguirre Cogiendo una pala en la resistencia Que esto me Lo vi Y no le he visto Me gustó mucho Sí Fue muy bonito Porque el tío se salió Un Boris Izaguirre Que en principio No es el colaborador Que cuadra más en la resistencia Se fue a la resistencia Hizo una colaboración Bueno, muy divertida La verdad El tío es que ese tío Tiene tiramillas A lo que le eches El tío fue Contó su peli Y entre otras cosas Quiso enterrar El libro de Belén Esteban Que fue éxito de ventas Hace un tiempo Y de hecho Fue el libro más vendido De España creo Durante bastante tiempo Y lo enterró En la nieve Y el tío Se sacó fuera del teatro Donde graban La resistencia Y se puso a acabar Con una pala Y le hizo un agujero Y enterró ahí El libro de tal Y ver a Boris Izaguirre Con una pala Me hizo gracia El tío pensaba que quechua Dijo La cosa más maravillosa Está muy bien Sí, la verdad es que sí Hay uno Hay muchas cositas Hay uno En... Creo que en Rivas Me vais a perdonar La paletada Que sí Que ya sé Que nos gustan Los centros comerciales Hijos de puta Escuchadme Hay uno en Rivas Que tiene Que tiene para montar a caballo O sea Tiene una sección De hípica Claro Y tienen ahí Como un caballo De mentiras ¿Sabes? Con todas sus cositas Para que lo sepas Con sus cosas Para que lo pruebes Y tienen para probar cosas Y tienen tiro con arco Y tienen un trozo Y tienen una zona Para tirar con arco Para probar Si tú compras arcos Y flechas Pero bueno Y me dan una gana De comprarme un arco Y una flecha Pero yo siempre he querido Practicar el tiro con arco Es que mola mucho Mola muchísimo Mola mucho Y no sé Y no sé Cómo puedo verbalizar yo eso Hay sitios donde puedes Sé que hay sitios en Madrid Por ejemplo Donde puedes tirar hachas Sí, el hachazo Creo que se llama Está bien puesto el nombre El nombre no engaña El hachazo Van Vas Y tiras hachas contra Diana Sí Pero no he ido ¿Te apetece? Me apetece Si quieres vamos un día a la chaza ¿Hacemos la paletada De ir a tirar hachas? Hacemos un día Hacer la paletada De ir a tirar hachas Por mí Está hecho Si no recuerdo mal Está entre Pacífico Y Merendez Pelayo Por Retiro Abajo Creo Antes de beber Eso sí O suyo es antes de beber Sí O muy cocidos O muy efectivamente Eso es O poco o muchísimo O poco o mucho No vale con dos vinos Eso es Efectivamente Eso es Está viendo Hablando de las palas Perdón Me han dicho Que hay Más Está viendo más infartos ¿En serio? Por culpa de que la gente Ha salido a full con la pala Y se esfuerza demasiado Y por lo visto Ese tipo de esfuerzo Favorece Favorece el infarto Ostras Entonces ha habido momentos Como decir O sea Yo por ejemplo A ver Duda moral No sé si está bien o no Salir a A quitar nieve con la pala O sea No lo sé O sea Por un lado es como Si no estás preparado No deberías A lo mejor A ver Está claro Que si tu corazón No está muy guay O simplemente sospechas Que cuando subes la escalera Te va a dar un infarto No cojas una pala Y te pongas aquí Como un poseso Eso ya es responsabilidad De cada uno Tú no puedes controlar Es que tenías que haber Pueblo más flojito Pero por otro lado es verdad Que gracias a que Mucha gente ha salido A hacer caminitos En esos caminitos Otros hijos de puta Hemos caminado No, no Yo doy muchísimo Las gracias a esa gente O sea Pero vamos De verdad O sea Yo creo que esta gente Ha hecho un currazo De la hostia En el fondo Hay una parte de mí Que se arrepiente De no haber ayudado un poco En mi portal O lo que sea tal Porque te ves de pronto A una señora Pues yo estuve quitando Y dice Esta señora está quitando Un montón de cosas Yo es que me di cuenta Y yo no Sí Yo lo he pensado Y digo hostia A lo mejor A lo mejor no me doy cuenta Por ejemplo ¿Sabes por qué? Porque no tengo hijos Ya Entonces yo veo nieve Paso Claro, claro Paso 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 Y como vivo solo Claro No me da por pensar Uy esto por aquí La gente no va a poder Claro es que hay gente mayor Que igual se resbala Y se pega una cañaza Que igual tú te la pegas Y te levantas Pero hay un señor mayor Que igual se joda la vida Me encerré en casa dos días Por cierto Otra vez sin comida Porque soy el gilipollas Que se queda así Soy el gilipollas El gilipollas Que cuando va al supermercado Ya es tarde Ese soy yo Ha habido mucho supermercado vacío Yo he vivido No yo fui El no haber Coca-Cola El no haber pan bimbo Pues compré espárragos ¿Sabes? Bueno como espárragos Ya ves tú el drama Pero por ejemplo Huevos, carne, tal Todo eso no había Y te quedas en casa Y no sales O sea Porque luego está Por ejemplo La paletada De salir a jugar con la nieve Pues yo por ejemplo En el día de mi cumpleaños Además No salí Digo ¿Dónde voy yo solo? Luego sí salí Pero luego ya Uno día después Pero como no sales Pues tampoco piensas Uy no se puede pasar por aquí Pero el día que pase Si que se podía Pero luego no Claro, claro O sea pero yo no tuve Esa sensación de Hostia esto va a ser un lío Además yo por ejemplo O sea la paletada De no saber la nieve Como funciona O sea yo no sabía Que la nieve luego Se convierte en hielo Fíjate que gilipollece Pues no lo sabía Sobre todo cuando es tanta nieve Y tanto hielo luego Es que era una paranoia Es que esto sigue Mientras estamos hablando Eso sigue O sea es como un videojuego En el que alguien le ha dado un botón Ha dicho ahora De blanco El suelo Y luego a mí me rompió mucho la cabeza Ver de verdad Que ya es muy comentado Pero es que a mí me rompió la cabeza Yo vivo cerca de Pues cerca de Por la zona de todas las pistillas Tal no sé cuánto Por abajo tal Y la cantidad de gente con esquíes Y con ropa de nieve Que enseguida Claro Peña que sabrá Cómo funciona la nieve Pero que había listas Tú podías buscar un mapa La gente ya había dividido Las calles de Madrid Por pistas azules Pistas no sé cuánto Como si fuera Todo Madrid Una gran pista de nieve La paletada Eso que es Eso es la paletada Eso que es Eso es la paletada La paletada Me hace ilusión decir Yo he esquiado por la calle Que sí, que sí, claro Pero yo la entiendo Pero es la de No, vamos a Príncipe de Vergara Que es pista azul Eso ya es paletada Eso me parece una locura ¿Qué te pareció La guerra de bolas de nieve multitudinaria? Todo me parece Todo Y la gente que hacía bolas Genial Hay que pensar Si queremos ser dos cascarrabias No, somos dos cascarrabias Somos dos cascarrabias Vamos a recorrerlo Por la risa Pero por la risa O sea, que todo el mundo sepa Que de verdad O sea, mal de verdad No nos parece nada No, exacto Bueno, claro Que todo Quede claro Desde el principio Que nosotros no somos personas Con unos convencimientos Tampoco En las convicciones absolutas No, elegimos bando Elegimos bando y jugamos Sí, de hecho Ha sido un punto de verdad Justo antes de grabar Digo, oye Yo me voy a posicionar En contra de la nieve Porque me cago en la nieve un poco Y yo te he dicho Es que yo también Es que yo también Digo, bueno Vamos a tirar No pasa nada A ver, es que a mí la nieve Me parece una cosa que Es que yo no Yo no practico nieve O sea, yo no había Yo no he ido a esquiar Nunca Yo tampoco Nunca he ido a la nieve Entonces Hay las personas que no Somos usuarias De cuando nieva Conceptos como Que la nieve está fría y moja Fíjate tú Que gilipolle Le puede parecer a mucha gente Esto no lo hemos asumido Entonces hacemos cosas como Ir a jugar con la nieve Con unos guantes de lana Claro Que eso se empapa Se enfría Te pones Ir con Con unos calcetines finitos Ir con las deportivas Por la nieve Hacemos gilipolleces De ese tipo Esta vez por ejemplo He tenido el cuidado De ponerme unas botas Y un par de pares De calcetines Pero No No es mi medio No es mi medio Mío tampoco No es mi medio Ya está Y salí un día Es lo que te decía El día de la nevada Por ejemplo Mi cumpleaños no salí Pero sí que es verdad Que a los dos días Era como Tío Voy a salir a la calle A caminar No sé O sea, voy a mirar Voy a vivir esto Porque está todo el mundo Solo veía gente por la calle Jugando Y me llamaba gente por teléfono Y decía Pero no sales a jugar con la nieve Y digo ¿Pero qué hago? ¿Voy yo solo? No, y que luego A la gente se le ha ido mucho la olla Yo veía gente en trineos Echando En mi calle Se cayeron un montón de árboles Uno de ellos De hecho Rompió un coche Y cayó a esto de mi moto Que mi moto se libró Todo guay O sea, ¿a tu moto le ha nevado encima? No, no Mi moto estaba enterrada O sea, quiero decir Tuve que ¿Y funciona? Casi funcionó perfectamente La enranqué ayer La moto aguanta Como una Aparte que se ha librado De puñetero milagro De que le cayó un árbol Pero te estoy hablando De un pino Tochísimo De Que ya digo Atravesó la calle entera Rompió con el tronco Un coche que había En un lado de la calle Y al otro lado de la calle Estaba mi moto Y cayó entero la copa A eso A medio metro de la moto Y había otro árbol Que tenía muy mala pinta Y solo había gente Con trineos tirándose Por enfrente Debajo de ese árbol Cuando había árboles Y coches rotos Has dicho Has dicho esto de Uh, madre mía Si llego a estar ahí Me mata Que eso es un poco La paletada La paletada de Uy, 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 uy Ah, se ha estrella un avión En un sitio En el que yo estuve una vez Hace diez años Si llego a estar Eso es paletada Uh, si llego a estar ahí Y a ver, no has estado Que pusieron la bomba ahí Ahí donde yo muchas veces He ido de copa Uh, uh, uh Donde yo una vez Eso te acerca mucho al peligro Es como Uh, he tenido una experiencia Mística Cercana a la muerte Una persona A la que una vez saludes Ha muerto Uy, imagínate que soy yo El que se muere Uf Pero no ha pasado No ha pasado No ha pasado No te puedes Ese tanto Tú no te lo puedes apuntar Ese tanto Ese tanto Tú en tu marcador No lo puedes poner No, ese tanto Cuando tú has ido así Y has metido el gol en la portería Y ya estaba dentro de la pelota Ya estaba dentro No, claro No se estaba jugando Eso es O sea, es como que alguien mete un gol O sea, te imaginas Maradona Con la pelota ya dentro La mano de Dios Y luego llega otro Y con el balón ya botando en la red ¡Pah! Le pega una pelota ¡Vamos! No puedes No puedes No es tu liga No es tu liga, tío No es tu gol No es tu gol O sea, no es tu gol El gol no es para ti Ese gol no es tuyo Le puedes dar una hostia al balón si quieres Por supuesto Pero no es gol Incluso coges Si coges el balón Y luego te lo llevas a tu casa Con este balón se metió el gol Bueno Bueno Pero tú no metiste ese gol No metiste ese gol Ese no fue tu rollo Un accidente en la carretera ¡Uy, madre mía! Se evitó uno ¡Uy, esto es una hostia! Pero es que no te ha pasado A ti no te ha pasado Estate contento Claro, de hecho Estate contento Alégrate Preocúpate por el que le haya pasado Yo me alegré mucho por mi moto No pensé ¡Claro! Y si yo estoy ahí No, es que hacía frío Por eso no estaba yo ahí No ibas a estar ahí nunca Es que yo no estaba ahí Mi moto, la pobrecita Si se pone a llevar Y te bajas a la moto Te digo ¿Estás bien? Claro ¿Qué estás haciendo? Miguel, sal de ahí Sal de ahí Y además Como no tengo ropa de esquí Pues tampoco iba a estar abajo Esperando que me cayera un puto árbol Porque eso, con perdón Pues es una gilipollas también Hay que Por lo menos aléjate de los árboles Mira, una paletada Que hemos hecho en esta nevada Tú y yo La paletada De tirarse bolas de nieve Sí, la hemos hecho Tú y yo lo hemos hecho Tú y yo lo hemos hecho El día que empezó El día que celebráramos Tu cumpleaños Claro, que no era El día de mi cumpleaños Porque era Exacto O sea Quiero que la gente sepa Que soy Ernesto el Mago Ernesto Que aquí hay coherencia Yo he dicho El día de mi cumpleaños Me quedé en casa Efectivamente El día antes Quedamos para comer Con Caco Que era su cumpleaños No pudimos llegar hasta muy tarde Porque había una puta nevada Que casi nos impide Llegar a nuestra casa Efectivamente De hecho ese día Fue el sábado Ese día fue el de Viernes o sábado fue Fue viernes Fue el viernes Fue el sábado Fue el viernes El sábado era tu cumple Y efectivamente tú y yo Tuvimos que salir corriendo De la casa de Caco Y cogimos el metro Y menos mal Porque si coges un taxi Lo mismo ya te quedas No había taxi ya No había taxi Y por suerte Porque si ahí ya En el taxi que estés Ya te quedas a vivir Y entonces Nos tiramos bolas de nieve Nos tiramos bolas de nieve Es como una especie De interacción Admitida Reconocida Que es válida Estar con alguien Y coger nieve Y tirársela Y por qué no tierra Por qué no O sea Por qué no nos tiramos tierra O sea Porque cuando vamos por la calle Yo no cojo una bola de tierra ¿Sabes? Hago así y digo ¡Eh! Sí ¡Puta! Porque no Naranjas En Sevilla nos tirábamos Muchas naranjas Hay muchos naranjos Y la gente se tiraba naranjas ¿Hay tantas naranjas ahí Que se las tira la gente? Millones O sea En las calles Un naranjazo duele Hay mucha Es que un naranjazo duele En Sevilla hay muchísimos naranjos Todo el que sea de Sevilla O haya estado Lo podrá comprobar Hay como mucho más naranjo Que los naranjos que hay Por la vida En cualquier ciudad normal Que no sea como más del sur Bueno, perdóname Y jugábamos a tirarnos naranjazos Porque son naranjas amargas además Claro, no son de... O sea que ni siquiera disfrutas del sábado No, claro Perdóname La gente Yo he visto Gente que tira sábolas de nieve Pero es que ahora Que se ha convertido en hielo Esta mañana mismamente Veía gente caminando por la calle Y de bromas Cogía un bloque de hielo Y le hacía al otro ¡Aaah! Y un momento O sea, estuve a punto de llegar Y decir ¡Eh, chaval! ¡Chaval! ¿Qué haces? Claro Que así se mata a la gente Así las personas matan a las personas Efectivamente Con un troncho de hielo ¡Aaah! Pero que es que además le di ¡Aaah! Hizo así Con... ¡Eh, eh, eh! Así que sí Caín Caín ¿Dónde vas a matar a tu hermano? No, no Y en la cuesta de las Vistillas Había gente que estaba haciendo bolas Se juntaban cinco colegas Y hacían una bola Pero una bola de un metro cincuenta Que eso ya es un señor no muy alto Bueno, yo he visto He visto unas bolas de nieve Demasiás ambiciosas Pero que esa bola Al rato ya era Una puta bola de hielo Y se iban como La subían como arriba Para ver cómo rodaba Es como primero El coche se ha aparcado ¡Eso es peligrosísimo! Es una bola que podía pesar Doscientos cincuenta Trescientos kilos Y era como ¡Eh, eh! Es como tío Que a ver La peli Indiana Jones Cuando te da miedo la bola El arca perdida Creo que es La que te va la bola detrás Cuando hay una bola gorda Allí es una bola de piedra Pero O el efecto bola de nieve No es algo bueno Creo que hay una película De Brad Pitt No me acuerdo el nombre Eh... No me acuerdo Pero creo que hay una película De Brad Pitt Que te cuenta la historia De unos chicos Que de jóvenes Haciendo una de estas Jugando a tirar algo Se cargan a alguien ¡Ostras! Y entonces de repente Acaban todos en un En un No sé si En un internado ¿Un reformatorio? ¿Una mierda así? ¿De Brad Pitt? Sí, de Brad Pitt Eh... No me acuerdo Puede ser que Puede ser que esté hablando Tan al pedo Que ni siquiera salga Brad Pitt Y ni siquiera vaya O alguna mierda Y que a lo mejor Y ni siquiera vaya de eso La peli Pero me parece recordar Que sí Quien quiera Quien esté escuchando esto Si quiere corregir Que corrija Creo que sí Creo que va de De algo de eso Y es algo así como De que Jiji jaja Y te cargas a alguien Y luego Claro ¿Y luego qué pasa? Y luego pues eso Luego pues una vida durísima Una vida durísima Eso es una vida muy dura Una vida durísima Porque ya eso te marca la vida Tener muchísimo cuidado Yo me lo he pasado muy bien Yo sí Lo que sí te digo es Que es verdad que somos muy cascarrabias Sí Eh... He disfrutado mucho Viendo cómo jugaba la gente con la nieve O sea de repente Me ha parecido el capítulo de los Simpsons Sí a mí me ha parecido bonito Sí y veía en mi calle Los niños muy pequeños Haciendo bolas muy grandes Sí Pero mi calle es plana Nadie va a morir Eso no va a rodar luego Simplemente así Mirando a ver hasta dónde llegaban Y cuando ya era la bola así Dicen Ala ya está Y la dejaban ahí hecha Eso es bonito Y luego llega la otra Tenemos corazón Una parte nuestra que tiene corazón Y que vemos las cosas bonitas Sobre todo si los niños son felices Totalmente Para el tiempo que le queda siendo felices Pues lo agradecemos Vamos a intentar también Propósito de año nuevo Todavía valen Vamos a intentar ser un poco positivos Que no sea todo a la contra Que es verdad Que no te has dado cuenta tú Que la gente siempre habla a la contra Si es que vivo así también Reconozco que es un fallo Yo soy Sí Probablemente puedo ser uno de los culpables Yo soy uno de los culpables de esta tendencia Y entono mi mea culpa Incluso gritando lo he hecho Lo reconozco Sí, sí Incluso parte de nuestros monólogos Puede ser que esté viviendo de esto Efectivamente Puede ser que yo esté viviendo Puede ser que te dé mucho dinero De vez en cuando En los momentos buenos De opinar así a gritos mal Tu piso lo pagas Tu mala hostia Mi mala hostia, efectivamente 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 Exacto Y la mala hostia Bienvenida sea La paletada De echar sal Cuando ya es muy tarde Cuando ya no hay remedio Como diciendo ¿A qué hemos venido a ayudar? Es como De echar sal fina He visto yo gente Echar sal fina Ahora es cuando podemos Cometer paletada nosotros Porque a lo mejor me equivocamos Yo juraría que la sal fina No funciona bien No tengo ni zorra Y que eso es para echar antes Pero que cuando ya está la nieve No hace nada Pero me hace gracia pensar En una ama de casa aburrida Que sale con un kilo de sal Y hace como si esparciera unas cenizas Y hace así dice Ya he hecho mi labor buena del día Yo he visto gente esparcirse Y oía las conversaciones De esto no hace nada Yo creo que sal gorda A palas Sal gorda a palas Desde un puñetero De una carretilla Eso es lo que salva vidas Y no Esperamos Que tampoco Que igual hubiéramos salido Con sal marina Normal Y igual habríamos ayudado Sal gorda normal Vale o tiene que ser un tipo de sal No tengo la menor idea Es que esto no lo dicen en la tele No No te lo dicen en la tele Que encima Muy mal La gente que ha especulado Con el precio de la sal ¿Ha pasado esto? Sí, sí, sí Vieron una noticia En la que decía Que había Pueblos enteros sin sal Y que llegaban Los productores de sal Que han vendido Imagínate Como un 800% más sal Que en la misma época Del año pasado A toda España además De repente han subido el precio Al triple Y entonces Ayuntamientos Que el dinero que tenían Era para cosas Cuando cubren una catatrofe Querían comprar sal Y llegaba el listo de Turecia Es que vale el triple Que hace dos semanas ¿Sabes que yo tengo Mogollón de sal gorda en casa? Porque compré comida Lo compré por internet O sea, haciendo la compra por internet Sí Quería sal gorda Sí Y me equivoqué No vi No vi de cuánto era Y pillé cinco kilos Pillé un bote gordo de sal Pillé un saco de cinco kilos Claro Entonces cuando me llega la compra Y veo Toma Como un levantador Digo ¿Esto qué es? Digo, hostia Que ponía cinco kilos Y no lo he leído Y entonces Pues yo qué sé Pues la tengo ahí La tengo Y no lo he aprovechado A mí me pasó una mierda así Con algo Y no me acuerdo qué era Que era como una cosa normal Que te comprarías un botecito Y me compré como cuatro kilos también De alguna movida No me acuerdo qué era Sí, sí, sí Es que No me acuerdo qué era Si hacen la compra por internet Hay cosas que no estás acostumbrado a mirar Y no Claro, normalmente tú ves sal Y ves el tamaño Pero claro Claro En internet tienes que leer Sal Cinco kilos pavo Sí, sí, sí Míralo a ver Si de verdad tú necesitas cinco kilos Venga, a lo mejor te has dejado los ojos Buscando el pavo que te gustaba O braseado o no O tal Claro Y luego sal Y pones sal Y guarda Y no, no Cinco kilos Me pasó con eso Y con los picos de pan Es que yo creo que me pasó Con unos picos de pan Que me compré una bolsa Picos de pan Y resulta que venden Una bolsa de picos de pan No sé si de dos kilos Sí Bueno, para que la bolsa De picos de pan te la acabas Sí, me la acabé Pero estaban ya revenidos Las últimas hornadas Sí, sí No estaba tan bueno Sí, sí Pero me quiero hacer eco De la reflexión de Luis Piedraita Que me pareció interesante Que el tío decía A ver, la nieve Vale, todo bien con la nieve Pero honestamente La nieve nos flipa tanto Porque Nunca suele haber nieve Es decir Dejemos de decir O sea que Lo ponía un poco como La paletada De decir Qué bonito que está todo blanco Y era un poco La única razón Por la que es bonito Es que esté todo blanco Es porque nunca está todo blanco Si fuera al revés Y vivieras en un mundo blanco Y de pronto Eso se fuera Dijera Joder, ahora tenemos colores Esto es la hostia En Sierra Nevada Están hasta la polla ya En Sierra Nevada Están hasta la polla Tienes que decir Qué ganas tengo de ver el suelo En Laponia Les encantaría tener Una calle colorida Súper bonita Y no todo el rato blanca Efectivamente ¿Por qué? Porque tener colores En el fondo es mejor Que ser blanco Y por ejemplo Nos estamos dando cuenta Porque Qué guay es Que nieve un día Sí Pero La cantidad de días Que te jode después Ese día de felicidad de nieve O sea creo que hemos disfrutado Un día de la nieve Dos, tres Pongamos tres días Hasta que ya Yo el tercer día Todavía había niños luchando ¿Sabes? De aquí sale un castillo Ahí rascando Claro La felicidad que da A cambio de Dos semanas Claro, claro Dos semanas Es muy egoísta O sea en el fondo Y esto creo que ya no es cuestión de palatada Ni de ser cascarrabia En el fondo, fondo, fondo Teniendo en cuenta Cómo paraliza Una ciudad, una región O un país El dinero que se pierde La gente que queda incomunicada La gente que se queda a dormir Al lado de su curro Porque no puede llegar a su casa O sea la pérdida económica que supone Es en el fondo tan egoísta Es decir Es que es súper guay Coge los esquíes Y pegarme dos bolazos con los colegas Es como si yo ve un huracán A mí me encantan los huracanes Me parecen súper bonitos O las erupciones de lava Me encanta un volcán en erupción Me flipo Ojalá uno aquí ahora Ojalá Ojalá yo pudiera ver una erupción de un volcán Ojalá como en Pompeya Ojalá aparezca Claro Ojalá de repente La lava y aparezca Grabando podcast Y dentro de 500 años Dos gilipollas grabando un podcast Se cree que estaban grabando un podcast Y sale así Claro Pues no Pues la realidad Es que una erupción de un volcán No está guay Un huracán tampoco Y en el fondo Hay mucha gente que Yo odio los elementos O sea por ejemplo Yo la lluvia la odio Los elementos son muy cabrones Yo la lluvia la odio También la odio ¿Está necesaria? Ya sé que es necesaria No, no, sí Porque es una putada A ver Por mucho que yo diga Que la lluvia es la mierda Va a seguir lloviendo O sea que nadie se preocupe Que no va a dejar de llover Porque yo me cago en la lluvia Exactamente Pero la lluvia tiene el don De ponerme de mala hostia O sea la lluvia tiene el don Si yo salgo de casa Esa baldosa que pisas Sí Que tiene charco dentro Sí Es charco por abajo Hace Terrible Y te empapa el pie contrario Terrible Eso ya me ha jodido Te estoy hablando De que hasta que vuelva a casa Yo ya no voy a estar bien La lluvia con viento Fatal Te estoy diciendo que me Que me tengo que ir a mi casa O sea yo Siempre he respetado muchísimo A la gente que dice Hemos quedado para tomar algo Es que está lloviendo No salgo Ya ¿Cómo no vas a salir? No, no salgo Está lloviendo No salgo A mí no me gusta Estar por ahí Si llueve Hombre No pasa nada No sé Me da igual No sé que no pasa nada Que me pone de mala hostia Que no me gusta Que tú te has pagado Una semanita en Cádiz Que estás estupendamente Y al segundo día Que te dice Ahora es cuando voy a poner moreno Te pega una hostia De viento con arena Y dice Hay que irse al hotel Mal rollo Mal rollo El sol fuerte ¿Sabes? Que te mareas Sí, como criado en Sevilla Mal rollo Mal rollo Mal rollo Y yo hasta los siete años En Córdoba Me acuerdo de que No me dejaban salir Me acuerdo de No puedes salir de casa Pero si quiero ir No puedes Mal rollo Mal rollo O sea, no El frío Este No, no está bien No está bien Mal rollo Es que me encanta el frío No está guay Me gusta ir abrigado Son demasiadas cosas encima No, demasiadas cosas No me gusta llevar Tanta ropa encima Y por mucho que te abrigues Sigues teniendo frío Sí No existe la prenda Que dices Con esto voy bien No La gente que te defiende el frío Se están inventando cosas Dicen No, pero tú te tapas bien No, no te tapas bien Nunca te tapas Yo creo que hay gente Que le gusta ir disfrazada Tengo esa teoría También Hay gente Por ejemplo Tengo Bueno, Rubén Lo conocemos Colega de comedy Amigo Siempre hace deportes Como de pronto snow Ski Surf Son deportes Se ha hecho motero Son deportes que exigen Que te vistas De una cierta forma Como yo cuando salgo A andar en mallas Lo dice Vete a correr No, correr No, no me mola correr Se ha hecho ciclista Pero con todo el equipaje El casco La ropa de ciclista Con todas las guantes Como a ti lo que te gusta Es disfrazarte Te gusta disfrazarte Sí Yo creo que hay gente Con el frío Que le gusta Arroparse el gorro Le gusta atrezarse la vida Porque es más divertido Sí Sí, 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 sí Como una primaverita buena Con tu caña de cerveza al sol No hay nada Ya está Ya está Es que la niebla Asco puto Asco puto Sí, lo único bueno es Efectivamente La primavera Y el otoño Y ahora con el calentamiento global Es que cada vez hay menos O sea, quiero decir Es que de verdad Yo pienso que no merece la pena Salir de casa nunca Es que igual no hay que salir Nunca más Quiero decir Si ya nos hemos acostumbrado A estar en las casas Ahora no se puede, ¿no? Creo ¿El qué? No se puede No lo sé Quedar, quedar más de conviviente Y este rollo El otro día he leído Es que no sé si se referían a Madrid O Valladolid No tengo idea Prohibidas las reuniones De no convivientes Que es como Pero reuniones de convivientes Es vivir O sea, no es Es como Es solo prohibido Como diciendo Pero acaso Ibas a prohibir reuniones de convivientes Es como Son las únicas reuniones Que se pueden prohibir No vas a prohibir Está habiendo más leyes Está habiendo más leyes Que personas Y más normas Y encima las ponen Y las quitan Con lo cual ya Claro Ayer era esto O sea, es como Es peor que las actualizaciones Estas coñazos de los programas Que es como Déjame tranquilo Actualizo otra vez Es que no tengo ganas ya Pero si es que No puedo jugar No puedo jugar con lo que había Yo no estoy notando nada Claro, claro Nada me jode más Que cuando te compras un videojuego En la Play, por ejemplo Lo pones Y lo primero que tienes que hacer Es actualizar todo Claro Pues ahora es lo mismo Pero para tomarte una cerveza Eres el cyberpunk Eres el cyberpunk Claro Si eres el cyberpunk Que lo tienes que arreglar entero Yo entiendo que lo actualices Pero O eres el cyberpunk Que me vas a dar Horas de diversión No, eres un El cyberpunk sabe la que se ha liado Sí, sí, la que se ha liado Yo de hecho me lo quería comprar Mi paletada típica Que ya llegará De comprarme juegos A los que no juego Uno de ellos que me fascina Como idea Es el cyberpunk Quiero comprármelo Lo que pasa es que sé que Voy a jugar dos horas Me voy a atascar Con un punky Conduciendo un coche Ya me voy a estar mal Alguien me va a pegar una paliza Me voy a deprimir O me va a dar miedo Me voy a aburrir con algo Yo creo que el cyberpunk En un añito Es baratísimo Y funciona de puta madre Claro No, de hecho me lo suelo Lo peor es que lo van a regular Si me lo compro siempre Cuando es más barato Pero aún así El Red de Redemption En todos estos juegos Yo me los compro Yo esos me los compro Cuando salen Yo soy de esos Pues esa paletada Con el cyberpunk Lo haré Bueno, el cyberpunk Que sí, que dice Me lo actualiza Pero no Pero el resto O sea, es como Tío, me vas a dar algo Que yo no te puedo Déjame en paz El Cid Campeador Tío Quiero hablar del Cid Campeador Tío Ayer por la noche Tío Se me ocurrió ponerme A la serie No, no, no Una entrevista De Pérez Reverte Sobre el libro Que hizo sobre el Cid Campeador Como ahora estoy colaborando En un programa De la dosa Madre mía Este tío está densísimo Ahora estoy muy denso Madre mía Miguel Que denso estás Y escucho mucho Está densísimo Me empiezo a ver Es una selva De conocimiento Esperante Que quiero No puedo atravesar El Cid Campeador Tío Solo quiero decir No, solamente Es la reflexión De que llegó Pérez Reverte Que me hace mucha gracia Pérez Reverte No puedo evitar Que por mucho Que estén más en desacuerdo O desacuerdo con él Me hace mucha gracia Pérez Reverte Y me gusta mucho Su personaje Y es un tío Que se puso a hablar Tiene una novela CD Sobre el Cid Campeador Recreando Él ha intentado hacer Una peli de John Ford Como del oeste Pero con el Cid Campeador De prota El Mandaloriano Sí, sí En realidad Es lo que está queriéndote hacer Y el tío es como Claro, la gente ahora Vive muy cómoda Que me ha recordado A esto de vivir La gente ahora está en su casa Pero claro La gente En mi novela He metido cosas como La noche Porque entonces Hace mil años Y el tío decía Yo todo lo que hablo Es porque Todo lo que meto En mis novelas Es esa crudeza Que yo la he vivido Entonces aunque sea Cid Campeador Te puedo hacer Cid Campeador Mañana te puedo hacer A ti el rey de los unos Que lo voy a clavar Porque esa miseria La conozco Y es verdad que Hablaba de cómo Nos hemos un poco Ablandado Que estamos todo el rato En nuestra casita En nuestro tal Con nuestros móviles Con nuestro tal Y que de repente Hemos perdido El mirar El vivir El que las cosas No las sabes Porque las hayas vivido Sino porque te las han contado Sí, pero también hemos ganado Perdón que te he interrumpido No, no Hemos ganado millones de cosas Hombre, hemos ganado Que no te voy a pegar un tiro nunca Por mucho que discutamos Efectivamente Nunca te voy a matar Nunca O sea, tú sabes Que yo a ti Nunca te voy a matar Pasa lo que pase Aunque pase la cosa más chunga Que te puedas imaginar Aunque pase la traición más gorda Que te puedas imaginar Yo que sé La mierda más Sí Enferma Da igual No te voy a matar Bueno, pero también por ejemplo Si inventan un sexo virtual perfecto Tienes la ventaja De que nunca te van a pegar una venérea Pero pierdes el follar con gente Es decir Todo tiene Todo tiene su Su pequeña contrapartida Yo aún así creo que Estamos bien O sea, yo no No, yo también Yo también Yo ahora mismo Ahora mismo Yo ahora mismo En mi casa Me graniza Hace frío Me da todo igual Yo Está todo bien Y ya desde que está Netflix Que ya ni los viajes en tren Se te hacen aburrido Buah, es que Yo también tengo esa tendencia Me gusta de pronto quedarme un sábado Viendo cinco pelis Cinco seguidas Bah Me quedo ahí Voy yendo del baño tal A veces hasta puedes pedir un puto globo Para que te tenga las alitas de pollo Que te molan Y te quedas ahí de Peli Peli Otra peli Peli Otra peli Voy a grabar otro Cambiando Tercios Toma tres Coño, ahora que estoy hablando de cine Un día te tienes que venir ahí de invitado Yo cuando queréis me vengo con vosotros Te vienes ahí a darnos por saco Sí, hombre Además me gusta vuestro rollito Sí Hacemos un intercambio Un día hacemos un crossover Un crossover Y otro día que se vengan ellos aquí Pues también Pues también Bueno, es que Santilla vino Ah, Santilla vino Santilla vino, es verdad Bueno, ya Bueno, podemos ¿Qué pasa? Aquí hay normas ¿Dónde está la norma? No, es verdad Estamos hablando ¿Hay normas acaso en este podcast? No hay normas Ni falta que nos hace La única norma que hay Es la de que tenemos que terminar Porque ya hay que cerrar el chiringuito Hay que cerrar el chiringuito Porque Eso sí Viene otra gente a grabar Hay gente esperando Van a pasar cosas en este estudio Entonces Vamos a cerrar Vamos a echar persiana Vamos a echar Bolitos ¿Tienes bolitos por ahí a la vista? Este sábado Sí En el cine de la prensa Olé A las ocho y media Creo que se ha adelantado Por el toque de queda Vale En el palacio de la prensa Estoy mayor Quien quiera Pues lo busca Eso parece ¿Tú tienes bolos? Yo el 31 Que todavía quedan dos semanitas Bueno, sí, semanita y media El 31 de la chocita del loro El 7 de febrero también Chocita del loro Ocho y media de la tarde Domingo Y si me escribís por Twitter O por Instagram Por privado Podéis pedir Dos por uno Que suelo tener Algunos para dar Así que Conforme vayáis llegando Os lo voy dando Pues maravilloso Pues ir a ver a Miguel Iribar Y ir a Id ¿Dónde? Id 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 Nada Y todas las cosas A ver Vamos a intentar Llegar a tener una relación Con la gente que nos escucha En la que no tengamos que decir Todo todas las veces Por favor Suscribiros Dar al corazóncito Dar a la campanita Dar al me gusta Dar a lo que os salga O sea, darle cariño Escribid comentarios Poned cosas Todo lo que hagáis nos ayuda Y que llevéis la vida Lo mejor posible Sí O sea, podemos decir Nos vemos la semana que viene Porque como ya hemos grabado El programa de la semana que viene Sabemos que el programa De la semana que viene Es algo que va a pasar ¡Pum! ¡Pam! ¡Quítate de Nola! ¡Pam! Adiós ¡Pam!